¿Qué opinas tú acerca de eso? ¿Qué opinas tú acerca de eso? La empresa, como los políticos, ha jugado mucho con el pueblo de Chile. Mira, yo partí con el primer evento que fue Ulinares Ayuda de Chile en marzo, cuando fue la aluvión en el norte. Ahí partimos y la verdad es que nos fue muy bien. Reunimos más de 4.200 litros de agua en ese entonces, como dos toneladas de alimento, muchísima ropa. Y también nació en nosotros hacer un grupo que se llama Juntos Polinares, que es un pequeño grupo de amigos que nos reunimos y logramos sacar ya nuestra personalidad jurídica para poder seguir trabajando dentro de la comuna también. Bien, empezamos los eventos Teletón con una combiatona el día domingo que animamos junto a Maximiliano Soto. Y ahí logramos reunir 147.400 y algo pesos, 420 pesos. Y dijimos, no, esto es muy poco. Así que al otro día dijimos, esta semana tenemos que hacer algo para duplicar este monto, 147.000 y algo. Y sabes qué, dijimos, qué podemos hacer, qué podemos hacer, chiquillos pintemos auto. Y empezamos a pintar auto. La verdad es que la gente nos donó muchísima plata, había señores que nos dieron hasta de 10.000 pesos. Así que muchísima gracias a toda la gente de Linares que confió en nosotros, nos dejó pintar su autito y gracias a eso reunimos 346.610 pesos. Y he estado por llegar al banco. ¿Puedo pedir permiso? ¿También? ¿Ya? Sí, sí, pero. Sí, sí, pero. Gracias. ¿Tiene el banco? Sí. ¿Tiene el banco? Sí. Ya, ya, ya. Cuídense. Ya. ¿Dónde fuera? ¿Dónde fuera, no? Sí. ¿Quiere contar lo que les pasó? Rodrigo Lobo, de los ciclistas furiosos, ¿sí? ¿Ciclistas furiosos? Que los quiero contar un poco de la iniciativa que hicieron acá y, bueno, que tuvieron un poquitito de problema. Sí, mira, primero que nada agradecer a la gente que asistió a nuestra cicletón. Gracias a Dios tuvimos una buena convocatoria. Pero, lamentablemente, tuvimos problemas. ¿Y cuál es el problema? Nosotros nos anticipamos hace mucho tiempo atrás, pidiendo las autorizaciones como corresponde y como lo exige tanto la gobernación como el municipio. Y resulta que hoy día arriesgamos a nuestra gente. Arriesgamos a familias completas, ya que Carabineros no fue capaz de presentarse. Pasó un carro por delante de nosotros prácticamente haciéndonos burlas. Mientras nosotros cruzábamos un semáforo en rojo. Por supuesto, tuvimos que nosotros tomar la labor de resguardar a nuestra gente y cortar tránsito nomás. Como ciclistas nos gustaría saber qué pasó y el municipio dónde está. O sea, el municipio también no llegó el vehículo municipal después de que nos ofrecieron todo. O sea, algo que nosotros por lo menos estamos demasiado molestos. Y creo que esta vez sí le vamos a hacer honor a nuestro nombre, que sí le está furioso. Ya, voy a sacar uno de estos y ocho de esos, ya señorita. ¿Y usted dónde vive? ¿Cuánto valen estos? ¿Eso 100? Toma, estos los 200. Deme los tres. Muy agradecida. Voy a la conca por favor. Sí, ya me voy, ya. Con esta conca me voy. Ah, bueno, ya tenemos que pagar. Terminemos de comprar. Oiga, tengo que pagar. ¿Una? ¿Va a irme yo ahora? ¿En serio? Sí, por ti mismo, dejo, dejo. Estamos en el programa. No, 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 no. El Gustavo. Ah, ¿es el laberón? Está pagado el taxi. Uy, no, 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 no. Muchas gracias. Ya, que me vaya bien. No, 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 no. Sigue en la picarona. Es una vez que lo vayas empoloneando. Chao. Chao. Ya, chao. Ya, vamos. Y nos encontramos acá en la sucursal del Banco de Chile. Y estamos con todo el ánimo. Siento, Cintia. Oye, sí, está todo pasando aquí adentro. Así que vamos nomás a ver qué noticias nos tienen. Vamos, vamos, que se... Vamos, vamos, vamos a ver cómo estamos acá. ¿Cómo está el ánimo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Linares? Esto no puede estar pasando, ¿ah? Ya, estamos listos con Cintia a las 5 en la Che, lo dijo. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, que se queden. Gracias. Gracias. ¿Estás en Lodi? Sí, afuera el juzgado de familia, claro. Ya, ¿cuánto más te hay acá? Ya, ¿se van a venir por la circunvalación? Ya, lo esperamos al otro lado de la circunvalación, entonces la copé. Fundación Mi Casa, por favor. Fundación. Oiga, Fundación, que la escucho desde que era chica, mi papá, tiene esa palabra pegada. Fundación Mi Casa. Fundación Mi Casa, por favor. Fundación Mi Casa, por favor. ¿Cómo nos comieron los chiquillos ya? Perdón por el dulce. ¡Vamos chiquilén! Y estamos esperando aquí que llegue el taxi chiquillo porque estamos a punto de trasladarlo a Madero porque vamos a ir a preguntarle a la gente. Estamos moridos. Están todos moridos. Moridos de frío. Estamos moridos. Estamos muriciendo lentamente con las cajitas esperando que los chicos nos cooperen, que se tomen una piscola menos y nos cooperen con la Teletón. Casi no yo misma les voy a quitar el copete. Y me lo tomo yo. Y me lo tomo yo. Ahora nos vemos allá. Chau, chau. Vamos a ubicarlo donde está el staff oficial. Vamos a probar qué tan solidarios son los chiquillos carreteros de Linares. Vamos a ver si la Bohemia también coopera con Teletón o no. Vamos a probar.